Así es, gracias por este contacto. El día de hoy el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, acá en Caracas, sostuvo un encuentro con diferentes representantes de organizaciones no gubernamentales y también con familiares de presos políticos y también de familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales que han ocurrido acá en el país. A continuación veamos sus testimonios. Nosotros los familiares obviamente tenemos esperanza de que en esta visita el comisionado haga valer el peso de la ONU y por fin se cumplan y se lleven a cabo esas circunstancias que han pedido para que el gobierno venezolano no solamente reitere justicia, haya justicia para los venezolanos, sino que se cumplan esos mandatos. Hay presos a los que la ONU ya ha recomendado la liberación y el gobierno venezolano se niega a hacerlo. Pedimos justicia por todos los venezolanos. Nos parece una persona seria, es un funcionario de carrera que conoce muy bien su tema, que tiene mucha experiencia en el trabajo de Naciones Unidas, en el tema de los derechos humanos, que piensa en soluciones posibles. Ese fue su enfoque de buscar salidas a la crisis, a ver cómo nos unimos los venezolanos en un punto de vista positivo y logramos una solución a todos nuestros problemas como país y eso nos pareció muy positivo realmente. El alto comisionado dijo que se comprometió que iba a fortalecer la presencia de su oficina en Venezuela, pero vemos con mucha preocupación que este anuncio lo hace en una reunión muy reducida con pocos representantes de la sociedad civil y de hecho el tiempo que se le dio a muchos fue reducido y hay cosas que hay que decir, por ejemplo, preguntas que quedaron en el aire. ¿Qué va a suceder con todas esas decisiones y las opiniones que por ejemplo ha emanado el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias en relación a las personas que están privadas de libertad legítimamente en Venezuela? Por otra parte, abogados defensores de los derechos humanos junto a dirigentes sindicales también sostuvieron este encuentro con el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU acá en Caracas. Veamos a continuación lo que también nos dijeron. Él nos vio fracturados en esa reunión y no se equivoca, no se equivoca. Hay miles de sub, 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 sub grupos con intereses, 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 intereses. Pero el interés de la familia venezolana, ¿dónde está? Ya tiene meses esta oficina de los derechos humanos aquí en Venezuela, entonces nosotros le preguntamos, ¿qué ha pasado? ¿Con cuántas familias de las víctimas se han reunido? ¿Con cuántas víctimas se han reunido? ¿O es que nada más se van a reunir con el régimen? Claro que creemos en la buena voluntad de estos organismos, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir esperando por ustedes? ¿Hasta cuándo los venezolanos tenemos que demostrar una y mil veces que Venezuela es un país en crisis, que Venezuela es un país que se siguen violando los derechos humanos y que además se cometieron en crímenes de lesa humanidad? ¿Qué tenemos que demostrarles? ¿Qué más tenemos que nosotros decirle al mundo para que entiendan que Venezuela es un país secuestrado, que Venezuela es un país doblegado, que Venezuela es un país que está secuestrado por los criminales de lesa humanidad que el mundo tiene que reconocer como tal, ¿vale? Por otra parte, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas sostendrá reuniones con dirigentes de la oposición venezolana y también de la Plataforma Unitaria y además sostendrá encuentros con representantes de la administración de Nicolás Maduro. Reportado desde Caracas, Venezuela, Luis Carlos Parada.